¡Muy buenas switcheros! Yo soy David Aliaswitchman y hoy os traigo una pequeña píldora informativa de Nintendo Switch en la Gamescom, ¿vale? Y es que han presentado aquí unos señores muy chulos, ¿vale? La verdad es que si os pasáis por su página web, su propia página web, es bastante graciosa en sí, ¿vale? Si te miras la gente que trabaja allí, están todos metidos en la página, hay una foto de todos ellos, y es bastante gracioso, ¿no? La manera en la que se explican quiénes son y de qué va a ir esta aplicación, ¿no? Porque sí, no es un videojuego, es una aplicación en la Nintendo Switch. Y, oye, ¿cómo se va a llamar esta aplicación? Anki Pen, creo que lo he dicho bien, Anki Pen, pero se escribe Inki Pen, ¿vale? Pero bueno, vamos a dejar ahí mis problemas con el inglés, ¿vale? Y vamos a hablar de qué es esta aplicación. Es una aplicación que promete a través de una suscripción, una sola suscripción, no hay premiums, no hay contenido que tengas que pagar ni nada. Tú pagas una suscripción, que entiendo que será mensual, ¿vale? Y lo que consigues es poder leer un montón de cómics en tu Nintendo Switch, ¿vale? Esto le alegrará a un montón de gente porque yo conozco gente, ¿vale? Que pagas suscripciones en aplicaciones móviles para leer cómics y ahora que los puedas leer en tu Nintendo Switch, que tiene una pantallita un poquito más grande que la de tu móvil, lo más seguro, ¿vale? Si estamos hablando de que llevas una tablet, pues entonces igual ya no, ¿vale? Pero bueno, el tema es que, oye, está muy bien que aparezca una aplicación para leer cómics en la Nintendo Switch y eso, pues lo que le da a Nintendo Switch es un poquito más de versatilidad, ¿no? Un poquito más de, oye, pues mira, pues puedes hacer esto en una Nintendo Switch, puedes leer cómics. Si te interesa hacerlo, está en tus manos, ¿vale? Y está bastante gracioso esto y, bueno, tenemos que aclarar aquí para la gente que no sepa inglés, ¿vale? Que de entrada esto llega en inglés y que más adelante, pues le seguirán otros idiomas. Ya veremos si el castellano es uno de ellos, ¿vale? Esperemos que sí, porque, vamos, castellano hablantes en el mundo hay muchos, ¿vale? Así que, bueno, yo creo que habrá gente a la que le interesará bastante esto, ¿vale? Nada más, Switcheros, esta es una pequeña píldora informativa. Ya lo sé que es un poco una cosa muy curiosa, muy ahí, ¿eh? Pero bueno, oye, nunca está de más, nunca está de más comentar esta pequeña noticia, ¿no? Este pequeño avance en Nintendo, ¿no? Que dejen entrar una aplicación así, porque de momento hay otras aplicaciones que no van a entrar, ¿vale? Bueno, ya veremos qué sucede. Entiendo que Nintendo de momento, pues, quiere hacer pruebas a ver si hay gente en Nintendo Switch que quiera o no leer cómics, ¿no? Y en un futuro, pues, ya veremos si les deja entrar a Netflix y a YouTube, ¿vale? Dos aplicaciones de las cuales lo tenemos que decir claramente. Yo creo y considero que Nintendo no quiere que estén, ¿vale? Nintendo ha dejado entrar otras aplicaciones de video streaming, ¿vale? Y son aplicaciones menores, con públicos menores a YouTube y Netflix, ¿vale? Y entonces, pues, de momento no han querido. Son ellos los que tienen que tender la mano, entiendo, ¿vale? No es una cosa ni de YouTube ni una cosa de Netflix. Es una cosa más bien de Nintendo. Así que, bueno, habrá que esperar, ¿vale? Lo comento y aprovecho ya este video y lo comento, porque luego me sé a la gente que en los comentarios me pondrá ¿Y por qué no está Netflix y está esto? Te lo digo por esto, ¿vale? Nintendo no creo que quiera, no le interesa. De momento van a meter esto de los cómics porque saben que tampoco no lo va a usar el 100% del usuario, ¿vale? Pero YouTube y Netflix sí que podría ser que un 50% de los usuarios de Switch lo usaran, ¿vale? Y ya veríamos ahí, pues, de momento no sabemos qué podría llegar a suceder o suponer para Nintendo porque ellos obviamente, gracias al online, pues saben lo que hace la gente en las Nintendo Switch, ¿no? Si juegan en modo portátil, si juegan en modo televisor, ellos tienen unas estadísticas nuestras, ¿vale? Que les enviamos nosotros sin saberlo, ¿vale? Y ellos también saben, pues, entiendo a qué videojuegos se juegan más, qué tipo de aplicaciones se utilizan más y demás y por el momento, pues, han decidido que no estén esas aplicaciones, ¿vale? Que lo sepáis. Nada más, switcheros, decidme vosotros qué opináis. Si vosotros estaríais interesados en este servicio, incluso, aunque de momento no esté en castellano porque habrá mucha gente que entienda el inglés sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y nada más, mañana, pues, un poquito más en estas píldoras. Nos vemos aquí en el canal, si vosotros queréis. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!